Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, licenciado Mario Ponce, miembros de la Junta Directiva, colegas, diputados, señor Jeffrey Lynn Cargwell, familiares y amigos, invitados especiales, amigos de la prensa. Señor Presidente, seguramente muchos que están al otro lado del radio o del televisor sintonizándonos a esta hora se preguntan quién es, qué ha hecho Jeffrey Lynn Cargwell por nuestro país. Y es que hablar de él implica remontarse en el tiempo, hasta allá por el año 2000, cuando este ciudadano de Estados Unidos, desde ese momento, trabaja incansablemente en favor de los salvadoreños, siendo un hombre generoso, un hombre humanista, un hombre integral, con principios, con valores, basados en el servicio a los demás. La participación del señor Jeffrey Cargwell en la política lo ha llevado a potenciar relaciones internacionales importantes, por lo que en junio del año 2009 fue nombrado Cónsul Honorario de la República del Salvador, teniendo un desempeño notable a través de su contacto con las familias salvadoreñas, a quienes siempre ha tendido su mano. Hay que mencionar algunos aspectos importantes, y es que en el año 2001 fue él quien gestionó gran parte de la ayuda para nuestro país en esos dos fatídicos terremotos que afectaron el territorio nacional el 13 de enero y el 13 de febrero de mencionado año. Bueno, revisando un poco, aspectos vinculados a la fundación, a la cual está vinculado que es gente, ayudando gente, esta asociación es una entidad sin fines de lucro registrada en El Salvador en el año 2009. Tiene como fin crear y ejecutar proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de los salvadoreños viviendo una situación vulnerable. Desde esa trinchera, el señor Cargwell ha impulsado proyectos y programas en beneficio de la población, aspectos vinculados a la detección temprana del cáncer de seno, asistencia social, vivienda sostenible, construcción de pozos, entre otras cosas. Nació un 7 de diciembre de 1959 en Kentucky. Su infancia la vivió en Indianápolis, lugar donde aparentemente reside actualmente con su familia. Sus padres supieron darle una formación académica y religiosa que cimentó las características de su naturaleza activa y generosa, la cual ha puesto al servicio de la gente. La fórmula del éxito para las obras que ha desarrollado las basó en la capacidad de lograr sus propias metas con sacrificio, aprovechando el tiempo desde su juventud, apoyándose siempre en un trabajo activo y honrado. Señor Jeffrey Lynn Cargwell, como integrante de la Comisión de Cultura y Educación de esta Asamblea Legislativa, de donde precisamente surgió este dictamen y esta iniciativa que estamos dando luz verde y que estamos entregando esta mañana, quiero agradecer todo su valioso aporte en nombre de El Salvador a esas miles de familias vulnerables que por una u otra circunstancia padecieron los embates de fenómenos naturales en el pasado, allá por el año 2001, y que posteriormente con la Fundación Gente Ayudando Gente, usted ha tratado de sacar adelante. Gracias, en nombre de todos los salvadoreños, en nombre de mi partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, queremos brindar un reconocimiento a su labor, queremos patentizar, externar nuestras más sinceras muestras de gratitud hacia su persona y hacia su equipo de trabajo. Finalizo con una frase de Teresa de Calcuta, que sin lugar a dudas, Jeffrey Lynn Cargwell lo tiene claro. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias.